el mundo antiguo está lleno de estructuras megalíticas que continúan asombrando tanto expertos como turistas y observadores casuales no sólo por su grandiosa manufactura sino también por el impresionante nivel de ingeniería que revelan hoy en día gracias a internet cualquier persona sin necesidad de viajar o adquirir costosos libros puede acceder a una vasta cantidad de fotografías y vídeos capturados por turistas exploradores y arqueólogos esto no sólo nos permite admirar estas maravillosas construcciones sino también compararlas y descubrir las curiosas similitudes que presentan algunas edificaciones realizadas por diferentes culturas en épocas distintas y a ambos lados del océano estas comparaciones nos invitan a reflexionar sobre la posible conexión o influencia entre civilizaciones que según la historia convencional no habrían tenido contacto alguno entre sí al observar estas similitudes surge inevitablemente la pregunta de si existió un conocimiento compartido o una tecnología común que trascendió las fronteras geográficas y temporales o si estas civilizaciones fueron realmente sus verdaderas constructoras desafiando así nuestras ideas preconcebidas sobre el desarrollo de la humanidad la civilización hitita fue una de las más importantes de la edad del bronce en anatolia una región que actualmente forma parte de turquía a lo largo de su historia los hititas lograron establecer un imperio que se extendió por gran parte de la región llegando a rivalizar con otras grandes potencias de la época como egipto y babilonia los hititas se originaron en el segundo milenio antes de cristo en la región de anatolia una zona estratégica que conectaba oriente medio con europa a lo largo de los siglos los hititas lograron expandir su territorio mediante una serie de conquistas militares y acuerdos diplomáticos llegando a establecer un imperio que abarcaba gran parte de la región a pesar de su grandeza la civilización hitita desapareció misteriosamente alrededor del 1200 antes de cristo posiblemente debido a invasiones de pueblos del mar a catástrofes naturales y a la invasión de los asirios sin embargo su legado perduró a través de los siglos muchos de las tradiciones y costumbres de los hititas fueron adoptadas por civilizaciones posteriores como los asirios y los persas además su sistema de escritura influyó en el desarrollo de la escritura en el antiguo cercano oriente antes de continuar dale like al vídeo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones los hititas al igual que otras civilizaciones antiguas fueron grandes maestros en la construcción de edificios megalíticos y en la ingeniería en piedra esta cultura que floreció en anatolia durante el segundo milenio antes de cristo dejó un legado impresionante de construcciones monumentales como las murallas ciclópeas de jatusa que fue su capital en el año 1600 antes de cristo alcanzando su apogeo alrededor del siglo 14 antes de cristo estas estructuras formadas por enormes bloques de piedra perfectamente encajados revelan un profundo conocimiento de la ingeniería y una habilidad excepcional para trabajar materiales de extrema dureza justamente algo que llama la atención de esta civilización que fue una de las potencias de su tiempo junto a egipto y babilonia son sus construcciones megalíticas y su curiosa semejanza con construcciones megalíticas que se pueden observar en sudamérica normalmente atribuidas a los incas que supuestamente habitaron las tierras del antiguo perú unos 3.000 años más tarde la comparación entre el muro de jatusa a la izquierda en lo que hoy es turquía y el de sacsayhuaman a la derecha hoy en perú es realmente interesante y pone en evidencia ciertas similitudes en las técnicas de construcción utilizadas por civilizaciones muy distantes entre sí en el tiempo y en el espacio ambas estructuras muestran un estilo de construcción megalítico con grandes bloques de piedra encajados con precisión sin el uso de mortero este tipo de construcción ha llevado a algunos a especular sobre posibles contactos entre civilizaciones antiguas o al menos un conocimiento común de técnicas avanzadas de ingeniería incluso tal como hemos visto anteriormente nos preguntamos si esto no podría sugerir que los verdaderos constructores de estas estructuras en realidad podrían ser otros y pertenecer a un tiempo mucho más lejano no estamos afirmándolo simplemente es otra pregunta que se desprende al observar estas semejanzas en ambas imágenes se observa como las piedras han sido cortadas y colocadas de manera precisa para encajar perfectamente sin dejar espacio entre ellas utilizando una técnica asombrosamente similar aún así la interpretación convencional más aceptada es que estas técnicas de construcción fueron desarrolladas de forma independiente por diferentes culturas la existencia de estas similitudes que se pueden observar a simple vista han sido la base de varias teorías alternativas que sugieren la existencia de una antigua civilización avanzada que o bien dejó como legado su conocimiento en diferentes culturas a lo largo del mundo o bien estas culturas posteriores heredaron las estructuras ya construidas y las reutilizaron En Sacsayhuaman se observa que las enormes piedras poligonales perfectamente encajadas contrastan con construcciones adyacentes hechas con piedras más pequeñas y mal unidas lo que sugiere que diferentes culturas o fases de construcción estuvieron involucradas existe la posibilidad de que los incas conocidos por su habilidad constructiva pero sin igualar los bloques más grandes hayan encontrado estas estructuras ya presentes y luego las hayan adaptado o completado de manera similar en sitios hititas como alakajoyuk los cimientos y muros monumentales a menudo están acompañados por construcciones más pequeñas y menos elaboradas que podrían representar un período de declive o una reutilización por culturas posteriores que no poseían la misma tecnología o capacidad técnica para manejar bloques tan grandes las semejanzas que se ven a uno y a otro lado del océano son asombrosas en alakajoyuk turquía en lo que fue la capital hitita jatusa vemos estos enormes bloques megalíticos perfectamente cortados con superficies planas y bordes precisos como si fueran testigos sobrevivientes de terremotos y diluvios alrededor de piedras claramente cortadas con mazo y cincel es decir con herramientas precarias y sin precisión así tal como lo hemos visto en varios sitios arqueológicos de perú la precisión impresionante de algunos bloques como en saihuite estas escaleras pulidas y perfectas al lado de construcciones de piedras menos precisas que si parecen haber sido hechas por los incas en teotihuacán en méxico lo hemos visto también la pirámide de la serpiente emplumada con un tipo de construcción con bloques precisos y tallas maravillosas completada de manera imprecisa con un rejunte de piedras vaya a saber por quién si fueron los teotihuacanos o los aztecas o alguien entre ese lapso de tiempo y por otro lado enormes megalitos perfectamente cortados con bordes perfectos allí esparcidos como si hubieran sido víctimas de cataclismos algo más que elocuente para ilustrar esto es ver la reconstrucción de uno de los edificios de jatusa en la turquía actual y sólo hay que ver lo que se hizo se usó la base original construida por los hititas y se completó uno de los edificios de la antigua ciudad con técnicas constructivas actuales otro hecho curioso por ejemplo en Saksayhuaman podemos ver los cimientos de estas grandes estructuras megalíticas pero son sólo eso la base de las paredes que ya no están hay bloques sueltos desordenados y en jatusa podemos ver algo muy parecido sólo los cimientos de edificios no se sabe la razón pero están o bien sin terminar que parece improbable o se cayeron y se vinieron abajo con el tiempo y los movimientos sísmicos y o culturas posteriores reciclaron los bloques se cree que sociedades posteriores podrían haber reutilizado los bloques los grandes bloques megalíticos a menudo tan masivos y pesados que incluso con las tecnologías modernas tendríamos dificultades para moverlos habrían representado un gran problema para estas culturas posteriores en lugar de intentar mover estos enormes bloques enteros lo cual requeriría una gran cantidad de mano de obra y recursos lo más práctico habría sido romperlos en fragmentos más pequeños estos fragmentos serían mucho más manejables y fáciles de transportar a nuevas ubicaciones para su reutilización en construcciones más modestas este proceso de reciclaje de materiales no sólo aprovechaba los recursos ya disponibles sino que también permitía a las culturas posteriores adaptar las estructuras preexistentes a sus propias necesidades aunque con técnicas menos avanzadas tal como vimos en Teotihuacán enormes bloques repartidos dispersos algunos con agujeros y bordes precisos lo hemos visto también en Perú donde podemos ver estos bloques allí dispersos sin ningún sentido como fue este terremoto en Saigüite que partió estas escaleras de la piedra de sacrificio por la mitad en Sacsayhuaman otras las vemos invertidas o volteadas pero qué magnitud pudo tener un cataclismo para dejar unas escaleras así volteadas o se esculpieron así al revés hay bloques tirados con agujeros inexplicables y cuando sucedió todo esto es muy curioso pero también al otro lado del océano podemos observar en Jatusa el mismo tipo de fenómeno donde vemos grandes bloques de piedra dispersos casi sin ningún sentido algunos con agujeros que parecen haber sido parte de algo más grande donde quizás encajaba alguna columna o vaya a saber qué enormes bloques de piedra tirados que parecen haber sido parte de otras cosas y cada día más gente se pregunta al ver estas coincidencias estas anomalías estos fenómenos si estos no podrían ser los vestigios supervivientes de un cataclismo universal en Jatusa al igual que en Perú la erosión de algunas rocas que claramente fueron esculpidas por manos antiguas nos transporta a un mundo tan remoto y distante que desafía nuestra propia imaginación estas piedras desgastadas por el inexorable paso del tiempo son testigos silenciosas de una tierra que parece resurgir en nuestro presente invitándonos a reflexionar sobre nuestro pasado al contemplar las similitudes entre estas enigmáticas ruinas nos vemos impulsados a preguntarnos de dónde venimos realmente cuáles son los secretos que guarda la historia que aún no hemos desvelado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.